Bienvenidos a DeportesTelemundo.com. Bueno, esta semana se pone en marcha la campaña publicitaria para la largamente esperada pelea entre el campeón mediano del CMB, Julio César Chávez Jr., y el campeón emérito de este peso, Sergio Maravilla Martínez. Estaremos en Los Ángeles con la cobertura del evento, además de entrevistas con los protagonistas que presentaremos en titulares Telemundo la semana próxima. El combate promete ser uno de los más emocionantes del boxeo este año. El joven Chávez Jr. mostrando gran progreso bajo la tutela de Freddie Roach y buscando apuntarse a la victoria más importante de su carrera frente a un Maravilla Martínez que es considerado por muchos como uno de los mejores campeones del peso mediano en los últimos años. El ganador claramente puede ponerse en la lista de los mejores del mundo libra por libra y por lo tanto se espera que la pelea va a generar enorme interés el 15 de septiembre. Recuerden, toda la cobertura estará en la pantalla de Telemundo durante la semana. Gracias por visitarnos aquí en deportestelemundo.com